Bueno, buenas tardes a todos, hoy nos encontramos acá en la innovación del mole de caderas. Estamos acá ofreciendo un mezcal artesanal de maguey papalomé, originario de la Mixteca de Zapotuclán Lagunas, distrito de Sillacayuapan. Son magueyes silvestres, los que utilizamos puros capones, y nos da como producto este mezcal que le llamamos mezcal joven, de este mezcal hacemos otros, y lo ponemos al alambique con lima criolla y nos sale el mezcal de lima, este es un producto cítrico, es transparente, todos los colores, de igual manera, por la temporada, el mezcal joven lo ponemos en el alambique, le ponemos mandarina y flor de cempasuchis, y nos da este mezcal de mandarina, con mucho sabor a mandarina y su toquecito de cempasuchis. De igual manera, con el mismo mezcal, le echamos al alambique, le ponemos almendras, pasita, canela, flata, lo macho, y la pechuga de un pollo criollo lo colgamos, donde pasan los vapores y hacemos un mezcal de pechuga. Son los cuatro tipos de magueyes que estamos manejando ahorita, y uno de gusano que hacemos, que mezclaremos ahorita, pero estos son los cuatro que más manejamos. Estamos acá en la folia del mueble de caderas, invitamos a todo el público para que se den cita, prueben, que gusten lo que es el mueble de caderas tradicional de la mixteca. Nuestros mezcales, acá estos son mezcales tropios de la mixteca, son en magueyes silvestres, no se fertilizan, son silvestres 100%. Aquí los esperamos, vamos a la orden. ¿Qué tal está joven? Riquísimo, muy bueno.